...amanece temprano en la Casamans... ...un paraíso natural que se extiende a lo largo de 30.000 kilómetros cuadrados... ...por el suroeste de Senegal... ...y que vive separado del resto de un país... ...que parece darle la espalda... ...por la franja de tierra que conforma Gambia... ...el acceso al agua potable y no digamos el saneamiento... ...sigue siendo uno de los principales problemas de las islas... ...pero los primeros pasos para evitar... ...una de las principales causas de mortalidad... ...de los más pequeños, ya están dados. Como la temporada de lluvia se acaba de terminar... ...en Diogué hay que trabajar duro... ...para preparar los terrenos del huerto... ...que fueron cedidos al grupo de mujeres... ...por el jefe del pueblo. Las mujeres cantan al programa Karongen... ...que les ha cambiado la vida. Las mujeres cantan al programa Karongen... ...parece el al principio del trabajo con la vida... ...y esté viviendo con el de las amigas... ...y empiece a la vida a el de las amigas... ...y esté viviendo conmigo... ...y esté viviendo algunas cosas... ...y a hacer una porca... ...y a hacer una porca... Adiós.